No vale nada la vida, la vida no vale nada Comienza siempre llorando y así llorando se acaba Por eso es que en este mundo la vida no vale nada Bonito León Guanajuato, su feria con su jugada Allí se apuesta la vida y se respeta al que gana Allá en León Guanajuato, la vida no vale nada Túpale cansados con abrazo Camino de Guanajuato, que pasas por tanto pueblo No pases por Salamanca, que allí me hiere el recuerdo Vete rodeando veredas, no pases porque me muero El Cristo de tu montaña, del cerro, del cubilete Consuelo de los que sufren, adoración de la gente El Cristo de tu montaña, del cerro, del cubilete Camino de Santa Rosa, la sierra de Guanajuato Allí nomás tras Lomita, se ve Dolores Hidalgo Yo allí me quedo paisano, allí es mi pueblo adorado Amén Amén